De repente, en noviembre yo me voy para San Vicente De repente, de repente, en noviembre yo me voy para San Vicente De repente, de repente, en noviembre yo me voy para San Vicente De repente, de repente, en noviembre yo me voy para San Vicente De repente, de repente, en noviembre yo me voy para San Vicente De repente, en noviembre yo me voy para San Vicente De repente, de repente, en noviembre yo me voy para San Vicente De repente, de repente, en noviembre yo me voy para San Vicente De repente, de repente, en noviembre yo me voy para San Vicente De repente, de repente, en noviembre yo me voy para San Vicente De repente, de repente, en noviembre yo me voy para San Vicente De repente, de repente, en noviembre yo me voy para San Vicente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!